reigns regresa a smackdown y toma su puesto como el jefe tribal de wwe solo chocoa va a tener que entregarle el puesto al jefe tribal y no solamente los señores roman reigns será bienvenido a su nueva casa smackdown y hay nuevos integrantes en esta nueva casa tenemos a la familia tanga la familia tanga le llamo yo son los nuevos integrantes que van a estar aquí para ver al jefe tribal señores y como todo lo sabe pido pensar el reportó señores que roman reigns está pactado para tener un combate en somerslam roman reigns base va a tener un combate en somerslam todavía no se ha revelado los detalles de contra quién va a ser pero pronto se van a revelar su detalle no olvide perder tu like señores activar la campana mi nombre es ello latino estamos damas y caballeros rumbo a somerslam 2024 un show muy espectacular un show que viene siendo el show más grande del año el segundo show más grande del año después de razo mania vies somerslam y el jefe tribal va a tener que regresar smackdown y lidiar con estos nuevos integrantes que están más violentos que nunca y lidiar con sólo se ocó a hablar con paul hey men roman reigns y lo va a tener que tomar las riendas va a tener que tomar las riendas romer reigns toma las riendas de the bloodline porque finalmente como tenemos no sabe sólo se ocó a atado dominando atado lidiando con esta gente pero romer reyes tiene que venir y controlar su grupo y como este mundo sabe no se hagan llorar los fanáticos los fanáticos saben que extrañan a su jefe tribal los fanáticos quieren ver a su jefe tribal mucha gente pidiendo cuando que va a regresar romer reyes ya 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 no hay que llorar ya se acabó la espera el jefe tribal hace su comeback y muchos de ustedes se van a quedar sorprendido con lo que va a ser romer reyes en smackdown y somerslam creo que este somerslam va a ser grande porque número uno no tenemos no teníamos a romer reyes de mucho tiempo y él tiene un combate pactado para somerslam solo se ocó a y el nuevo linaje mucha gente quiere poner a solo se ocó a pelear contra romer reyes yo creo que es una mala idea romer reyes y solo se ocó a deben de seguir trabajando juntos deben de seguir trabajando juntos porque no tiene sentido tú ponerte a pelear con tu propio grupo y el linaje necesita estar unidos más que nunca y más que su líder fue detronado en razón media ellos necesitan te mantenece en la unión en la unión que está la fuerza tú dividiendo el linaje de que vamos a traer a jimmy a jay uso no 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 en la unión señores en que está la fuerza unión está la fuerza prende tu like señores tiene la campana mi nombre soy latino roman reigns regresa a su casa y prepara su comeback que se prepare cody rose que se preparen toda la gente que el jefe tribal viene por lo suyo el campeón indiscutible suscríbete chao pescao